Nos dimos a la tarea desde hace algunos años, como vamos a ver ahora, a generar un sistema electrónico que facilitara todo el proceso. Primero, el primer considerando fue generar un sistema electrónico para que agilizara el proceso. Segundo, estandarizar los requisitos, porque eso favorece la implementación de un sistema electrónico. Simplificar el trámite, hicimos una revisión en conjunto con la Revisión Nacional de todos los requisitos que se pedían y tratamos de simplificar al máximo el trámite. La gran ventaja es todo el trámite digital, que hay una gran trazabilidad del mismo, se sabe cuándo se presentó, quién no presentó, a qué hora, y desde ese punto de vista, un proceso que nos da una muchísima mayor seguridad crítica.